¿Qué es lo que tenemos que tener muy claro a todos? Lo que sí tenemos que tener muy claro a todos es que hay niños y que tenemos que atenderlos, y atenderlos bien. Ahí donde no están bien atendidos, y por eso decidimos usar ese recurso para esa área, porque además recordemos que Panamá Oeste ha crecido sin planificación, y no tenemos suficiente escuela para la cantidad de niños que se ha ido a vivir a esas áreas. Tenemos miles de niños que todos los días cruzan el puente. Mientras más aumentemos la oferta, más oportunidades vamos a tener de que ellos estudien cerca de donde viven, y van a mejorar su calidad de vida, por supuesto. El plazo de los préstamos del banco son de 20 años, con 5 años de gracia, y la tasa de interés se fija semestralmente a los costos de levantamiento de préstamos del banco, que son tasas muy preferenciales. ¿Cuál sería la tasa para Panamá? Miren, la tasa que tenemos ahorita no llega al 3% semestral, básicamente, pero se fija semestralmente en relación a los costos de... ... ... ...